Gustavo Novoa Bejarano nace en Guayaquil el 21 de agosto de 1937 en el seno de una familia de clase media. Es el segundo de nueve hermanos. Realizó sus estudios en el Colegio Cristóbal Colón y luego en la Universidad Católica, en la que se licenció en Ciencias Políticas y Sociales. En 1965 obtuvo el doctorado en Derecho y al año siguiente comenzó a impartir clases en la Facultad de Jurisprudencia. En 1983 fue nombrado gobernador de la provincia del Guayas y en 1995 presidente de la Comisión Interinstitucional para el Análisis de la Situación de la Educación Superior en el País. Asumió el gobierno luego de la salida de Yamil Mawad de la presidencia provocada por un golpe de Estado. Novoa fue la figura aceptada por todos para asumir la jefatura del Estado, por lo que el 22 de enero del año 2000, con el respaldo de 87 de los 96 diputados presentes, declaró cesante a Mawad por abandono de sus funciones e invistió al vicepresidente de la República con mandato hasta el 15 de enero del 2003. Gran parte de la población de estratos medios y las clases dirigentes estuvieron de acuerdo con el retorno a la constitucionalidad democrática, pero los indígenas y los militares de rangos medios e inferiores que se habían movilizado contra Mawad se sintieron burlados y utilizados por los políticos y los altos mandos militares. Bajo sus esperanzas en los ingresos fiscales con el nuevo oleoducto de crudos pesados, su construcción fue aprobada el 15 de febrero del 2001 y en noviembre del 2003 el oleoducto inició sus operaciones. Creó la Ley para la Transformación Económica del Ecuador Trole 1, popularmente conocida como la Ley Trolebus, urgida por el gobierno de Estados Unidos y el FMI, la misma que legalizó el dólar como moneda de circulación en convivencia con el sucre por un periodo de seis meses. Introdujo además el trabajo por horas y la unificación salarial. Novoa manejó el perfil de un hombre educado, pausado y respetuoso. Era percibido como una persona amigable con los medios debido a las constantes bromas que les realizaba. Su campaña se basó en promesas de justicia social y de persistencia en la lucha contra la corrupción. La Ley Trole 2 fue elaborada por el CONAM y reformó a 31 cuerpos de leyes de diferentes carácteres, económico, social, financiero, técnico y laboral. Incentivó también las privatizaciones, fortaleció el mercado de capitales para favorecer a los sectores financieros y bancarios y hacer cambios en las relaciones laborales. Facilitó el trabajo de las mineras extranjeras, incluso se declaró a la minería a gran escala como prioridad nacional. Entre las frases que destacan a este funcionario se mencionan las siguientes. Lo de Febrez Cordero es una patología del odio. Acuérdese de Alberto Dajit, del ataque a este perro rabioso. Él se describe así, no se libera a nadie, hombres y mujeres. Yo necesito trabajar, pero tengo todo detenido. Iba a poner un estudio. No tengo partido político ni diputados, aviones, armas ni matones. Peor millones. Yo estoy entre los engañados por el padre Flores Andrade de las aduanas y a todos. No los conozco ni les he oído toser. Nunca hablé con él. No hago gestiones. Yo no tengo problema en decir la verdad. Voy a decir una barbaridad. Tengo seis hijos con María Isabel. Tengo muchísimos hijos espirituales. Decenas de decenas de decenas. Y unos, dos o tres hijos de... No lo tengo. Entonces, estoy... Tengo... No esc Abrí. No. Me lo hago. No. Gracias.